Muy buenas, aquí Busispa de nuevo con Tour de Francia 2015 Después de la caída de internet que me ha dejado a medias Vamos a ver en qué se queda la partida Porque por lo que veo no me ha guardado la contrarreloj Así que voy a tener que repetirla Venga, vamos allá Bueno, la voy a hacer con Javi Moreno Porque es el corredor con el que quiero terminar Entre los 20 primeros, al final de la clasificación general Bueno, termina en menos de 8.26 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Estamos controlando un poco el ritmo. Y atacando, bueno atacando, levantándome de la bici al salir de los cruces o de las curvas cerradas. Ay, me he golpeado ahí. Vamos, Javi. Venga, tope. Venga, solo hay un kilómetro. Es un desplazamiento. Otro desplazamiento. Todavía tienes mucho en el tanque. Bueno, a ver cómo ha salido. A 17 segundos. Si he cumplido mi tiempo a la general. Javi Moreno está a 17 segundos. Y he cumplido el objetivo. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar escapada. Pillaré a Javi Moreno al final. Y veremos la extensión, qué tal se da. Hay que quedar entre los 20 primeros. 20 primeros de la general, además. Y esto es un Os category que vamos a ver. El último puerto va a ser complicado. En fin, a ver qué objetivos me marcan ahora. Javi Moreno termina entre los 25. Curov, Parti Parti y Oliveira. En la escapada. Bueno, me da igual los objetivos. Aquí lo que voy a hacer es gel de café y gel de limón para el final. Vamos a ver. Me dejan pasar hacia adelante estos cabrones. No puedo pasar. Bien, mirad. Vamos a ver el relato. ¡Venga! No pueden atacar los tres. Y dos a la vez tampoco. Alibiré sin embargo esto. Y entonces los demás... Mantenerse en el agudo. Y ahora... Curo... Atacar. Quieto, cobro. Que la están mirando. Bueno, así lo voy a dejar. Avance rápido. Hasta que lleguen al... Al avituallamiento. Los avituallo. Para que con el gel de café... Aumente un poquito la resistencia total. Vamos a ver. Entonces... Nelson... Aún está tirando al 90% el tío. Cuatro... Cuatro... Y todos los demás también. Vamos a ver. Voy a... Ponerme ya en Javi Moreno. Estos también están avituallados. Así que avance rápido. Y ya me voy a esperar hasta la falda del puerto. Del último puerto. Está perdiendo posiciones, Javi Moreno. Bueno, sube el 30... 23... A ver si no baja mucho. 25... 26... 23... 40... Voy a aprovechar en esta bajada... A conseguir posiciones. Porque está en el puesto 65 ya. ¿Dónde pasar, cabrones? Y vamos a ver en qué acaba esto. Y vamos a ver en qué acaba esto. Dale, dale. Necesito avanzar un poquito más, eh. Necesito avanzar un poco más. Bueno, aquí voy bien. 20,8 kilómetros, a un average de 7,5%. Vamos a ver. Comienza la ascensión. Y estos empiezan a tirar como perras. Bueno, tengo que quedar entre los 20 primeros. De la general. Así que no estaría mal... Entrar entre los 15 de la etapa y sacar algo de tiempo. Quedan 17 kilómetros todavía de ascensión, o sea que... Aún queda un buen rato aquí. Uno que se queda por ahí, pero me da igual, porque total... Tampoco voy a poner a que me protejan. Al final son un estorbo. Cuando hay mucha gente... El jersey azul estaba en peligro. Pero él, de nuevo, está... Lleando las sentencias generales. Me está tirando la frase de Ye ahí a tope. Me está tirando la frase de Ye ahí a tope. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Un nuevo ya revienta de la Astana Otro que también, Grifko Estos están tirando fuerte Vamos a ver si esto se calma un poco Para poder recuperar un poco el cuello Vale, han bajado el ritmo Venga, venga, nos estamos escapando 11 kilómetros todavía Aún queda un mundo aquí Pero si todo va como sigue Es posible que me meta entre los 20 Primeros Estos cabrones que no quieren dar relevo O pasáis o yo no paso, eh Bien Esto tiene buena pinta, esto tiene buena pinta, señores. A ver qué ir controlando, pero... Entrar entre los 20 primeros va a ser factible. Venga, relevamente. Se coja un poquito de respiro y cada que queden 5 kilómetros me como el gel. ¡Sí! ¡Los grandes 많은 amenazos! ¡Los grandes amenazos! ¡Los grandes amenazos! ¡Los grandes amenazos! ¡No! ¡No! aquí suaviza un poco voy a comerme ya el gel que recupere fuerzas para tener ahí un rush final estoy recortando tiempo vamos a ver hasta qué punto pero es muy poco 49 48 más muy poco a poco de hecho ahora me están sacando tiempo otra vez pero bueno, voy bien, voy bien porque voy a quedar cuarto voy a bajar un poco el pistón the observatory is in sight for the head of the race están ahí delante pero cuesta pillarles 3 kilómetros todavía 3 kilómetros todavía fue justito a justito, ¿eh? voy a intentar llegar así como voy porque si no no es el que le dé el pajarón y la liemos porque llevo bastante bastante lejos los que vienen por detrás pero por si acaso a breakaway is 1 kilómetro from the finishing line 5 kilómetros todavía Venga, objetivo completado con llegar, terminar la general entre los 20 primeros de la Criterium Internacional. Y después de esto ya nos invitan a la Dolphiné Libre. ¡Gracias! Sí que quiero guardar, sí. Por fin he conseguido entrar entre los 20 primeros, ya era hora. El cuarto, a 1.19. Y termino cuarto también a 1.25 en la general. ¡De lujo! Y buena inyección de pasta. Por fin, felicidades. Tus resultados te permiten participar en el Criterium de Dauphiné. Antesala. Eso es que he ganado, eso es que he conseguido participar en la Dauphiné. Ocho etapas. No hay esta, sí que es de montaña, pero no es alta montaña tampoco. No hay alta montaña, que se diga. Bueno, ¿qué podría hacer aquí? Podría fichar ya a alguien. ¿Qué podría hacer aquí? No me deja hacer fichajes. Ah, solo será en el cambio de temporada, claro. Pues con Javi Moreno poco voy a hacer. O no, ya veremos, a ver. Voy a centrarme en Javi Moreno. ¡Oh! Tenemos el último rato al principio de este tiempo individual. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a darle una mano! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Pero es que ha sido rapidísimo. Más 15 segundos. Pero está completado. Bueno, este es para sprinters. Así que yo creo que... Bueno, igual me piden meter a gente en la escapada. Pero no sé hasta qué punto esos objetivos... Sí que me pueden valer algo para la clasificación de la combatividad, pero... Prefiero hacerla... Prefiero hacerlo de modo rápido, en avance rápido. Y terminar cuanto antes. Lo que le cuesta cargar. ¡Qué barbaridad! Esparrot en la escapada... Parrot y Part y Part. Marnier entre los 25. Vamos. Bueno, voy a poner a ritmo. Para que vienen arriba todos. Nelson ya está, así que... Mantenerse. Mantenerse. Y ahora mantenerse. El rollo de coger la escapada es que... Va a costar. Va a costar porque aquí están tirando para cazarlos. Y no va a ser fácil. Ahora que los cacen voy a lanzar a este. A ver qué pasa. ¿Dónde está, por cierto? A fin que llegue y ya verás todo. Estos se ponen a tirar otra vez. Pero no del todo, ¿eh? No del todo. Vamos, dejadme pasar. Me parece que se han puesto a tirar. Sí. Sí, sí. Bueno, yo voy a quedarme con estos, aunque no me cacen. Me parece que se han lanzado a counter-attack. Están tirando, están tirando. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil y pillarla. Vámonos, a ver si nos dejan solo nosotros tres. Tiene toda la pinta de que sí. Esta puede ser la buena. Esta puede ser la buena. Pero no es que viene otro ahora, ¿eh? Están empezando a tirar. No dejes que el counter-attack se acerque. El pelotón no deje a que una gran grupo se deshacen. Está tirando a noventa, este. Pues, estiremos a toser. ¿Qué hacen esos dos? Y a nosotros que nos dejen tranquilos. Venga, los han cazado. Ahora debería subir el tiempo. Venga, venga, va subiendo, va subiendo. Vamos a llevar a un minuto. Perfecto. Perfecto. Un minuto. Un contra-ataque. No me gusta eso, ¿eh? Me tiro este un poco. Y hace puto par-ti-par. Vale, se han vuelto a cazar. Estamos aumentando el tiempo de nuevo. No, no. No estamos aumentando, no. Nos vienen cazando ahora. Nos vienen cazando. Bueno, ahora, ahora. Ahora han dejado. Ahora han dejado de tirar. A ver si nos dejan ya tranquilos. Ya puedo dar avance rápido. Vale, un minuto. Este aún tiene ganas de tirar un poco. Pero bueno. Opa. Bueno, la escapada está hecha ya. Voy a sprintar. Voy a volver aquí para hacer el sprint. Eh, nos han cazado. No me jodas. Será posible. Pues party par-ti-par está por delante. Manda cojones. Bueno, pues con este me la tengo que jugar. Eso del avance rápido es un puto lío. Mierda, le he dado al... Joder, es que no sé. Le he dado al avituallamiento. Estos que se habituallen. Y tengo que quedar entre los 25 primeros con Marnier. Igual hay ataques en ese repechillo final. Debería ir con Javi Moreno. Hostia, Javi Moreno... Atacado igual para el sprint. Madre herida lo he hecho, pero bueno. A ver cómo están por ahí detrás. Igual me la juego con Javi Moreno ahí desde repecho. Fíjate. Es lo que te digo. Luego el descenso. Bueno, de momento avance rápido. Hasta un poquito antes del repecho. Aquí no es que pueda hacer mucho más, la verdad. Estaría bien poder darle órdenes al equipo desde este modo. Bueno, vamos a ver que estos tienen que estar ya a puntito de cazar. Javi Moreno va a jodido. Tocados, tocados. Javi Moreno va a jodido. para cuando llegue arriba del pelotón voy a estar sin fuerzas para pegar el hachazo encima tengo gel de sprint, no de barra de energía vemos que se escapan 30 segundos para la cabeza de la carrera va jodido ya, va jodido ya no ha empezado el repecho este va super atrás es imposible con esta peli ahí Moreno va reventadito he hecho nada que ya el pajarón va a perder mogollón de tiempo, ya vemos lo único que está un poco tal, Oliveira es imposible es imposible aquí me van a dar pal pelo en todas están cayendo todos con unos pajarones o sea, con suerte si termino lado cine con este equipo ya llega jodidísimo aquí muerto llega ya en la muerte igual me centro en esta pasada en completarlo de forma rápida y a correr porque está visto que no voy a conseguir ni un triste premio mira, vaya hoy aún está ahí a 6 segundos pero total Oliveira a 11 Moreno a 2'39 me ha pegado el pajarón todo por intentar ir arriba, eh fíjate que cosas pues mi única baza es Oliveira que no es nada bueno en la montaña así que bueno, aquí hay 4 puertos vamos a ver los objetivos y 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 Vuelvo a decir lo mismo Lo que le cuesta cargar Madre mía A ver Termina entre los 20 primeros Con Oliveira Y Kourov y Guidón En la escapada No, quiero gel de café Y gel de limón Vale, ataca Guidón y ataca Kourov ¿Dónde están? Están ahí a tomar por culo Mira, mira Ya ha saltado uno De los míos Pero el total está dentro del pelotón Así que Vale, ahora es otra oportunidad Ah, no deja atacar de dos en dos Pero ataca, no tires Venga, dejarles marchar Para que se forme la escapada Cuanto antes Nos van a cazar otra vez Ah, es que se ponen a tirar otra vez Voy a ponerme con Guidón Se había caído bastante The pelotón The pelotón is riding hard Stay well placed Ok, I'll put in a big acceleration Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿En qué acaba esto? Vienen, eh Vienen los cabrones Ven aquí ¿Qué más? Descansa un poco Porque nos van a cazar Vienen los cabrones Venga, ahora en que lleguen Ataque de Kouro Venga, vamos a ver Ok, I'll put in a big acceleration He's punctured his front wheel His team mates will wait for him He's the leader Pasa que nos vamos cinco No nos van a dejar tampoco Están tirando ahí como perras Venga, ahora parece que aumenta la diferencia Venga, está aumentando Bueno, pues tengo a los dos que pretendían la escapada Así que de puta madre Voy a adelantar un poco hasta el sprint intermedio No, no, no No, no, no No, no Lo que no me gusta es que, o no lo he visto todavía, ah, ya estoy viendo cuánto queda para el sprint intermedio, dos kilómetros, arriba a la izquierda. Bien, justo cuando le estaba mandando a atacar, ya estaban ellos tirando al volto, hasta que este menor ataque se ha cascado, a ver, los lo han comido como patatas. Bueno, comienzan los puertos, la verdad, podría ir a por la montaña, pero si luego hay unos categorí... bueno, hay un puerto de primera. Los puertos de tercera categoría dan dos puntos, me parece, y los de cuarta, una, un punto, vaya... no sé si me merece la pena ir a por ellos. ¿Quién es el mejor en la montaña de estos dos? Guidón, en teoría. Bueno, que se habituallen. Juro, habituallate. Ya me habitualle también. Y ahora todos los demás. Así le sube un poquito más la energía, la vayan recuperando. Bueno, voy a intentar asegurar algo. Un poco de montaña con Guidón. A dos kilómetros todavía. En el descenso no creo que se pueda hacer mucho, pero bueno. Vengo. Vengo. No. Vengo. Vamos allá Si me quita ya este La primera Cota, mal vamos No Era mamón Era mamón Vamos a jugar en el descenso Un poco de descenso ¿Qué tiempo les llevamos? Dos cuarenta y siete Han pegado buen acelerón atrás Es un oliveira Está a once segundos Es que la he cagado antes Con Javi Moreno Bueno, voy a pasar De las cotas Ya he metido a los dos en la etapa O sea, en la escapada Si acaso este descenso A ver si se puede hacer algo Se nos han escapado Se nos han escapado los dos de delante Y es que van los dos Jodiditos Pues poco se puede hacer ya Más que ponerse con Nelson Oliveira Que me proteja Javi Moreno Ok, estoy venido para proteger Tampoco es un descenso muy pronunciado Así que Avance rápido Hasta esa cota de cuarta categoría ¿Qué es lo que se puede hacer? Que van a tope Bueno, al menos está avanzando Está avanzando Pero Aún avanza Bueno Bueno, voy a comenzar la cota Vamos La pelota La pelota es dos kilómetros Desde el top de la cota Están atacando ya aquí A ver cómo se está en el descenso A team mate Has just been dropped You can't count on him Any longer He's been dropped The stage is too much for him He's being left behind It's good news for the overall standing He's just fallen It's good news for the overall standing It's good news for the overall standing It's good news for the overall standing Despite more kilometers We are heading for a max sprint We are heading for a max sprint Attack, no need to ask questions Vamos a ver en qué acaba esto Y van Vaso que tira He's moving on to the attack Vamos a ver en qué hace Tengo algo de resuelo para el sprint final Verdad Vamos 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 Michelle Vamos Venga, hay que entrar dentro de los 20 primeros Creo que si Creo que si ¡Gracias! Vamos a ver ¿Cómo ha ido? El onceavo, no está mal He cumplido los tres objetivos Y sigue aumentando la pasta Bueno, aquí llega la etapa de montaña Las demás, bueno, tampoco son gran cosa A ver qué objetivos me ponen De todas formas, con terminar la Dauphiné Puedo ver, ya podría fichar a nuevos corredores Tendría opciones de poder hacer algo más Porque Javi Moreno falla en algunas Que no sé si ha sido más culpa mía por tirar ahí En la última parte, antes de la última parte Pero bueno Mira, doce puntos con Guidón O sea, me tengo que escapar Sí, pues todos no se van a escapar Termina entre los veinticinco primeros con Javi Moreno Que tiene montaña setenta y tres Y Oliveira, montaña sesenta y cinco Con este va a ser imposible mantener la diferencia Estoy a cuatro minutos catorce ya Con Javi Moreno Pero no, así me la tengo que jugar aquí Bueno, voy a salir con Guidón Para intentar hacer los puntos Aquí bebida de gel de café Y gel de guaraná No, gel de guaraná no Gel de limón Especial Good morning, ladies and gentlemen Given the short distance on the irregular terrain covered by the stage We should be in for a lively race The mountains don't scare him He's already trying to escape This is an important stage for the mountain classification We've got to score plenty of points if we want to stay in the race for the polka dot jersey A ver si nos dan algo de cuartelillo The first fifty kilometers comprise a succession of short climbs which are conducive to attacks The favorites will have to remain up front to avoid being trapped ¡Venga, señores! ¡Relevo! ¡No, me he quedado aquí atrás ahora! ¡Perdón! ¡Está tirando, eh! Voy a reservarme un poco para poder dar hachazo ahí en el puerto. Baja poco a poco la diferencia, pero baja. Vamos a poner a prueba a estos de la escapada. ¡Ven a tope por detrás, eh! ¡Los cabrones! ¡Ven a tope! ¡Ven a tope! ¡Ven a tope! ¡Ven a tope! Dios, como tiraba en su merén. Me lo está desguazando. Me lo está desguazando al tío. No puede, no puede, no puede. Cálmate, porque es que no puede con él. Elisonde. Él no podía poder ni sprintar ahora. Menudo paquete que me echaba aquí para... para escaparme. Y que van todos parecidos. Va a asegurarme el tercer puesto en esta pasada. Dos puntitos, tendría que hacer diez más. Venga, ahora deberían dejarnos. Nos cazamos tres solo. Tengo que cazar a estos dos. El problema es que en este de tercera categoría... Bueno, en el de tercera me parece que... No, no. Solo cogen puntos los dos primeros. Dos y un punto me parece que son. El problema va a ser es que si no los cazo... Quiero que se me vayan. Y ya no los cazo. Y estos están tirando aquí a muerte. Ahora, los cabrones. Menudo fichaje me he metido aquí con la escapada. Menudo fichaje. Me van a cazar. Mira, ya está el pelotón aquí. Va, uno ha reventado ya. Venga, dejadme por lo menos pillar los puntos. Venga, un punto menos. Se van todos ya reventados, eh. Todos. Todos reventados están. No sé qué hacer. Si pasarlo ya todo en avance rápido. Porque, total. No voy a poder hacer nada. No sigan tirando a este ritmo. Bueno, ahora van a cazar a Lizonde. Pero va a haber nuevos ataques. Ya los está viendo. Aquí, ¿se deciden a tirar o no? De momento, no. A este cabrón, sí. A este cabrón de Benyatín Chapsky, sí. Y ahora se para. Pues me voy con esto. Venga, a ver. ¡Opa! Vamos a ver si nos dejan. Vamos a ver si nos dejan. Venga, que acabe este repecho ya porque me va a dar la pájara. Menos mal. Voy a recuperar un poquillo el resuello porque esto vaya muerto el pobre. Bueno, vuelvo a estar en la escapada. Y ahora parece que es la buena porque ya está llegando el minuto. Se ve bien. Tienes más de un minuto en el pelotón. ¡Vamos! 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 Se ve bien en los pelotones cortos, pero no puede realmente rely on his sprint qualities to hope for a win. Para que se haga un minuto 28. Ya no hago nada. Y le den por culo. Avance rápido. No voy a conseguir nada. No voy a conseguir nada. Sin embargo, sigue ahí escapado. Vamos a ver si al menos... A mí me va jodido, jodido el tío, eh. Me ha jodido, jodido el tío. Si puedo pasar como cuarto en una primera categoría, aún sacaría algún puntillo. He's a good climber. He's a good climber. Puntos son tres. Ya no ha llegado ni al primer. Buah. Imposible, imposible. Con esta gente, imposible. A ver cómo baja mi moreno en el grupo 9 ya. Si es que es imposible. No. 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 nada aquí. El que mejor Nelson Oliveira a 9.22. O sea que voy a hacer las etapas que quedan, las voy a pasar ahora mismo en avance rápido para terminar a Dauphiné y a correr. En la siguiente temporada, fichajes nuevos y fuera. Así que ahora jugar y avance rápido desde el principio. Termina entre los 20 primeros con Nelson Oliveira. Están todos de energía reventados. Javi Moreno es el único que tiene ahí un poquito tal, pero vale. Están todos hechos mierda. Me da igual porque al final no voy a disfrutar la etapa. Venga, a tope. Paso las que quedan, miro a ver si puedo fichar a alguien y ya en la siguiente temporada veremos. Porque con estos corredores es imposible. Con Javi Moreno podría haber tenido alguna posibilidad, pero no ha servido de mucho. Así que podría a lo mejor, si está bien, al llegar al puerto, al último puerto de segunda categoría, a lo mejor podría pegar algún ataque y en el descenso jugarla, pero no sé si sería posible. Voy a mantener la opción abierta. De todas formas, lo voy a habituallar ahora a todos estos. ¿Van todos en el pelotón? Sí. Habituallamiento. Bueno, están a dos cincuenta. Voy a cambiar ya a Javi Moreno. Y avanzamos. Es el que mejor va porque todos los demás van, ya no tienen... están por debajo de las dos barras. Y sigue bajando esto. Bueno, nos acercamos al descenso. No. 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 Tampoco es un descenso muy pronunciado. Prefiero bajarlo así. Veamos ahora después de la curva. Ha perdido posiciones ahí, eh. Ha perdido posiciones ahí. Y estos empiezan a tirar como bestias. Van a subir el puerto de segunda categoría a toda velocidad. Vamos a pillarles aquí en las curvitas. Y a ver qué puedo hacer aquí en este puerto. The breakaway's managing to hold off the pelotón. The gap seems to have stabilized. Saxo está tirando a tope. He's able to come up trumps on the flat, on short climbs, or on mountain passes. But he's one of two riders at the finish, it's best not to count on him. Empiezan tirando fuerte. Voy a descolgarme un poco. No quiero tanta... Tan poca gente por delante. The breakaway, one minute. Así voy más des... más resguardado. Estamos a un minuto todavía de la escapada. Y estos siguen tirando como perras. Me estoy dando todo ya, ¿eh? Me estoy dando todo ya. Pobre Javi Moreno. Encima me van a cerrar aquí. Vamos, me quedaba ahí entre los dos canelos. Vamos. Quitaros del medio. Vamos, pegan ahora otro acelerón. No sé si voy a aguantar, ¿eh? Con esta peña. Luego en el descenso... A ver si voy a... Voy a intentar llegar arriba. Donde se pueda. Y luego tirarme en el descenso a ver qué pasa. Esta parte va a ser un bálsamo. Va a ser un bálsamo. A coger lo justo de fuerzas. Lo que pasa es que aún quedan un par de kilómetros. Tres kilómetros y aún quedarán. Aquí por lo menos se ha calmado la cosa. Lo cual me viene muy bien para recuperar, pero empiezan las hostilidades otra vez. Vamos, Javi, ya tú puedes. Ahí está a punto de explotar. Y queda todavía un par de kilómetros para llegar. A la cota de segunda categoría. No puedo, no puedo seguirlo. Se va a reventar. Prefiero que no reviente. Y jugármelo en el descenso. Guau, 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 va a estar reventando. Cuidado. Venga, venga, ya estás arriba. Vamos. A ver si este descenso es pronunciado. ¿Se puede hacer algo? ¿Ocupera algo de fuerza? Pues que aquí no hay... Esto es llano todavía, prácticamente. Es un falso llano. Vaya mierda, el descenso. No, ya no se le suben los colores. A ver si los podemos cazar. Esta bajada es larga. Algo más estoy trazando. Bueno, y aquí al final... No hay un suspiro, así que voy a poner ya plato grande. Vamos a intentar hacer lo que se pueda. No está tirando nadie. No, está tirando nadie. Yo lanzo el sprint. Antes de que me sorprendan... Antes de que me sorprendan... Me sorprende yo a ellos. No sé que me van a joder, pero bueno... Por lo menos quedo entre los primeros. Que algo de perras me darán. Algo de euritos... Buenos, ricos y majos me darán. Para bien que llegue ahora este, el Durbridge. Quince kilómetros todavía. Bueno, entre estas esperas y las de las pantallas de carga... Telita. Telita, telita con el juego. Es que no puedes... No, ni en options ni nada. No funciona nada más. Bueno... Vamos a ver. ¿Quieres guardar? Sí. Es que ya no tengo opciones de nada. Bueno, ese objetivo tampoco me importa mucho. 30.000 euros por quedar octavo en la etapa. No está nada mal. Quedan tres todavía. Quedan tres todavía. Quedan tres todavía. Olvidarme de los objetivos. Intentar en el repecho ese de cuarta volver a enganchar a Javi Moreno. A ver si... Bueno, o al que mejor esté. Porque son unos paquetes. Cuando llegan a la parte final de la etapa ya no hay manera de que aguanten. Pero bueno, según quien llegue mejor, ese lo seleccionaré e intentaré hacer algo en el puerto de segunda categoría. Bueno, de cuarta, es de cuarta. Me dice 25 primeros con Marnier. Pero... Alguien en escapada. Es que no voy a perder tiempo ni en escapada. Mira, no me pone nada mejor. Me ha seleccionado Marnier y no quería volver. Me da ahí. Porque me voy a dar ahora mismo avance rápido. Hasta el sprint intermedio. De momento el que mejor está es Javi Moreno. Marnier no creo ni que llegara al final de... No creo ni que llegue al puerto de cuarta categoría. Fíjate lo que te digo. Tal y como está. Así que la opción principal va a ser Javi Moreno. En cualquier caso es que va muy atrás en el pelotón. Está en la posición 100. A lo mejor engancho antes del... Bueno, voy a enganchar ahora, justo antes del sprint. Y antes del descenso anterior al repecho. De cuarta categoría. Para ver si en el descenso se pueden ir ganando posiciones. Y antes del descenso. No sé. Vamos. Vamos. A ver. Vamos. Vamos. Voy a cambiar ya a Javi Moreno, para que termine a subir la barra. Bueno, aquí ya no hay mucho más que ver, así que avance rápido hasta el descenso que hay justo antes del repecho de cuarta categoría. Lo que pasa es que igual no es demasiado fuerte ese repechillo y al final se llega al sprint. En cualquier caso, a ver si en el ascenso... Primero en este ascenso que llevan ahora. Bueno, van despacio, o sea, lo van a pasar bien. El ascenso que viene ahora es el que me interesa. No, no, pues la escapada llega, ¿eh? La escapada llega. La escapada llega. También podría probar alguna cosa, pero no sé si queda alguna etapa con final en alto. Meter a Moreno en la escapada. Es un puncher, en casa en el terreno de la calle. Y luego jugársela con los que vayan escapados al final. Si te dejan la escapada libre, ya en estas, que son varias etapas, cuando los corredores llevan mucho tiempo de diferencia, los líderes te dejan, permiten más las escapadas. Así que igual es factible, ¿eh? Y me voy a alojar por aquí. Y me va a proteger... Guida... Bueno, comienzan las hostilidades en el pelotón. Comienzan las hostilidades en el pelotón. ¡Vámonan! 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 Bueno, empieza el repechillo este Me voy a jugar Aquí en esta rampa Pero vienen, vienen a por mí, eh Nada, no está haciendo, no ha hecho nada de daño Es un repechillo muy pequeño Vale, ya veo la pancarta ahí al fondo Voy a dejar caer un poco Y a ver cómo es este descenso Si se puede hacer algo O no Un momento, curva cerrada aquí No, no se puede hacer lo que se puede hacer Y se puede hacer lo que se puede hacer El pechillo está montando un poco de tiempo No se puede hacer lo que se puede hacer Si se puede hacer la granja No se puede hacer lo que se puede hacer Nada, no hay mucho donde rascar. Aquí se va a llegar al sprint. ¿Dónde están los compis? Sí, en el pelotón. Sí, me van jodidos perdidos. Cinco kilómetros todavía. Esta es buena rueda. No la caza, ¿eh? Vamos. ¡Caza esa rueda! Bueno, estoy gastando todo el ataque en esta mierda. Se sale, se sale de la aspiración. ¡Qué cabrón! Nada, me van a apulear. No puede, no puede. Venga, salimos ya por todas. Al menos a ver si un top 20 se puede hacer. Va a llegar reventadito, no muerto, va a llegar. Igual está en top 10. Bueno, guardamos. Al final 23, no estaba en el top 10 ni en el top 20. Paso de ese objetivo. No me va a llevar nada, ni un triste euro, pero me da igual. Porque lo que quiero ya es terminar de una santísima vez. Y es que no me va a llevar nada en ninguna de estas dos, así que casi me cunde hacerlas las dos lo más rápido posible. Con avance rápido y olvidarme. A ver lo que puedo fichar para la siguiente temporada. Voy a llevar nada. Tan solo en las dos... Đ § 20 20 20 23 23 24 24 Venga, carga Cómo le cuesta, qué barbaridad Otra vez termina entre los 25 primeros con Marnier Que no llega ni de palo ¿Y qué sprint tiene Javi Moreno? Aceleración 66, sprint 64 Nada, lo voy a hacer a todo correr y no es Avance rápido y a correr No quiero saber nada de estas dos etapas Bueno, aquí ya veo que el de siempre es el que más aguanta Que es Javi Moreno Voy a ponerles la... Bueno, darles el avituallamiento antes de que pasen por... Por la zona No le da, o no le da Y no le da Vale, están todos Habitualmente Bueno, y una vez habituallados Va a pasar ya a Javi Moreno Aunque no creo que lo use, pero bueno Está muy atrás también Bueno, avance rápido Lo demás que aquí... En esta etapa tampoco me cundí a mandarlo en escapada Porque no hay un repechillo ahí final Que me sirva La última no recuerdo Creo que tenía un pequeño repecho Pero no sé si será factible De todas formas ahora veremos Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Nada, se acabó ¿Qué es guardar? Sí A ver cómo es la última etapa Nada, ni una perra Pero me da igual Pues hombre, se le podría meter en la escapada a Javi Moreno No estaría mal Intentar ahí ganar la etapa al final Vamos a intentarlo A ver... Pues... Simplemente ... Ya... ¿Qué ped�ú? ¿Qué ped�ú? ¿Qué ped�ú? ¿Qué ped�ú? Bueno, salgo con Javi y voy a necesitar gel de café y gel de limón para el final. Bueno, aquí hay gente ya subiendo arriba, eso es que hay intención de escaparse. Vámonos, a ver si nos deja. Ahí va, frena, joder, estoy tonto, me cago, Wendy. Aquí he preparado. Voy a hacer el tonto. Pelotón, parece que nos da vía libre. Sí, no, no, sí, sí, sí. Me cago bien libre. Anda, mira, se puede hacer zoom. Qué cómodo, de hecho. Ah, no lo puedo deshacer, qué curioso. Bueno, en cualquier caso ya... Avance rápido. Tenemos a Javi en la escapada. Vamos a ver si le dejan minutos. De momento, 3, 0, 6. 3, 10. Sigue subiendo la diferencia, bien. El problema es que llegamos al Frank Neslek de los cojones, que está a 6 minutos. ¿Y quién es el que está a 5? Que está bailando todo el rato y no me da tiempo a verlo. Un Raider este y tal. Y claro, no van a dejar... No los van a dejar una escapada de muchos minutos, por culpa de esos dos. A ver, están a 1,6. Él es el mejor pincel en el deshacer. ¡Vamos! 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 Este descenso sí que está bien para recuperar. El problema es que seguimos a 4'47. Y Jedal está a 5'57 en la general. Así que van a venir a por nosotros. Van a venir a por nosotros. Y va a ser increíblemente difícil... Llegar a esta meta. A no ser que... Pero es que, claro, no me voy a poder. No me voy a poder dejar... Ni a Schleck, ni al Dejan este... Y... va a ser dificilísimo. Javi Moreno ya está sufriendo en la ascensión. Está sufriendo de lo lindo, además. Pero bueno, estamos llegando de arriba ya. El problema es que no voy a poder dejar a nadie atrás. Es decir, aquí hay que aguantarle a su... Mierda, iba y freno. Entonces ya... Así ya le hemos jodido del todo. Joder. Que estupidez de la voy a hacer. A ver si frenan... Lo que pasa es que... Justamente también... He tenido que cagarla en el único... Repecho que no tiene descenso después. Venga, han frenado. A ver si los cojo. Pero es que manda cojones. Manda cojones. Vale. Y no... Y no los voy a cojer eh. Venga, llegas, 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 llegas. Vamos, vamos. Venga, avituállate. Te pones aquí a rueda un poco, va a coger otra vez el aire Y el pelotón que anda haciendo, subir Están empezando a tirar el pelotón Bueno, vamos a ver Aguantará Javi Moreno lo que le queda, son 5 minutos la diferencia El pelotón la está manteniendo ahí A esto les voy a decir que se habituyan ya Y una vez habituallados, avance rápido de nuevo A ver hasta qué punto nos dejan Hasta dónde nos dejan llegar los del pelotón Vamos a ver 3.30, buah, está bajando a toda velocidad La ventaja Vamos a ver A pie de puerto Bueno, un poquito ya más adelante Estos están escapando, eh Estos están escapando Pues a por ellos No me voy a quedar yo aquí solo Creo que estamos ya a un minuto Antes de que reviente Fran Sleck Voy a reventar yo Lo tengo más claro que el agua Así que Ahí va Vamos, llegamos arriba, ¿o no? Ya estamos, ya estamos Ya estamos Va a despeditar, cabrón Mira, Fran Sleck le ha dado pájara Fran Sleck le ha dado pájara Aquí podemos escapar un poco Vamos, que no se vayan Pero nada, que no se pueden ir No se pueden ir Este cabrón ya podría darme un relevo Bueno, me voy a poner aquí a rueda A recuperar un poquito la energía Que no se si me dejarán Estos dos Mira, el pelotón a 1.20 Quedan 16 kilómetros Y ya me he comido el gel O sea, que lo tengo jodido, jodido Para siquiera intentar Algo Por eso no es la diferencia No está bajando demasiado A ver si podemos llegar hasta ese Cuando ya es más pronunciado el descenso Pero me temo que va a estar difícil Trabajando aún Aún con más velocidad ahora Trabajando más rápido Uno que se escapa Empiezan las hostilidades Aquí Venga, hemos dejado a otro, ¿no? Sí, ya solo estamos tres Venga, venga, venga Ese descenso Que llegue ya ese descenso Además que voy jodido, jodido Como no puedo recuperar el descenso Estoy jodido Vamos, damos a 43 segundos Y comienza el descenso La parte fuerte A ver si hay rampas Donde se pueda descansar Son rampillas de 3,6 2,6 ahora Son rampas de mierda Pero bueno, yo aquí sigo a rueda Lo perra A ver si en el repecho Le podemos meter Un pequeño hachazo Vamos a jugar en el descenso Bueno, ahí ya les he pegado Un pequeño hachazo Y otra vez Este será Rigoberto Urán Me imagino R de Han ¿Cuánto viene? 43 segundos Quedan 2 kilómetros Creo que si gano esta etapa Buah, va Nos está pillando el pelotón ya Nada, nada No digo nada No digo nada Nos van a joder A las puertas Ya verás Venga, déjame salir de aquí Puto galopen Es que no puedo No puedo Nada, ya ha muerto Próximo a la muerte Murió Señoras y señores Murió Así que ni metiéndolo en la escapada También es que ha sido mala suerte Que se ha metido en la escapada El Fran Sleck Y otro par de ellos Estaban a 5 o 6 minutos Y no nos han dejado Tiempo suficiente Porque en otra Te toca con gente Que ya están a Más de 15 o 20 minutos Y ya te dejan Le dejan vía libre a la escapada Y puedes Puedes disputar la etapa Entre los de la escapada Pero bueno Así ha sido Se acabó la Dauphiné Y ya por fin Espero poder fichar Corredores Corredores decentes Además Que es guardar Sí 300.000 euros Me he llevado 300 por la Por la etapa Y 700 O sea por la Los puntos Y 700 por la combatividad Bueno 53.000 euros Por la combatividad Quinto en la combatividad No está mal Muy bien Entonces Tenemos de nuevo El criterio internacional La Dauphiné Y el Tour de Francia Que ya veremos Si podemos acceder De momento El criterio internacional Podría probar a ganarlo Con algún Alguno de los corredores Que pille ahora Termino entre los 10 primeros De la general Para tener invitación Al Tour Vale A ver A ver Quién puedo Ítel internacional Sí Quién podría fichar Ahora Bueno Y esto es Todavía tengo que ganar El criterio internacional Para poder Ficharlos Es que tampoco es una Gran maravilla Rubén Plaza es 73 en montaña También Tiene algo mejor El prólogo Pero De poco me sirve Tiene más recuperación Eso sí Ponía Ponía Mík Paul Martens Poca montaña O sea Que misión Misión principal es O Rubén Plaza Es que Rubén Plaza Tiene la misma montaña Es que esto es una mierda ¿Cómo coño voy a...? Prefiero fichar a un español Antes que a un italiano No por nada en particular Sino porque el equipo Como es Los colores Son los de España La misión principal Sería Rubén Plaza Que tiene 73 en montaña Que es lo mismo Que tiene Javi Moreno Y le han dado Pal pelo Prácticamente en todas Para esto Tengo que O bien ganar El criterio Hasta que nivel Me dejan Vamos a ver Ganando el criterio A partir de aquí Que ya es gente Ya Dani Navarro Ya es otra cosa Esto ya es otra cosa O sea Tengo ganado el criterio Encima es con el Mont Ventoux Pues nada Ahora no lo voy a hacer Voy a cerrar aquí Streaming Y nos veremos En el próximo Con Pro Team Otra vez Venga señores Un saludo Nos vemos Adiós 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 Adiós